Y ahorita, como en cuatro horas, yo voy a estar caminando con el presidente de la república. La Biblia lo dice, el que se humilla será exaltado. Dice JJ Rondón, el estratega político que ha llevado a la presidencia varios presidentes de América Latina, como Peña Nieto, por ejemplo, en México, Santos, en Colombia, que en campaña electoral se vale de todo. De hecho, él es caracterizado o señalado como el padre de la propaganda o de la publicidad sucia para este tipo de eventos como las elecciones. Y obviamente, como se vale de todo, según JJ Rondón, Astacio, el pastor, el que está aspirando a la alcaldía de Santo Domingo Este, yo creo que se aprovechó de eso y hacer de todo con este evento que hizo de irse a vivir un día en una casa muy humilde, muy pobre, con muy bajos recursos, para de alguna manera mostrarle a la gente que él viene de ahí o que él pertenece ahí, haciendo para mí el ridículo de exponer en sus redes sociales que ya se bañó, que ya fue al baño y que ahora va a colar café. Pero él sale impecable, ¿no? Con su camisa muy bien planchadita, mostrando su reloj, es decir, no estando en el mero contexto, digamos, de lo que implica vivir en esas condiciones. Y esto obviamente lo está haciendo porque está en campaña, está en campaña full y eso quiere decir, o les quiere mejor decir a esos posibles votantes, que él es humilde, que él es del pueblo, que él es del campo, que él es un dominicano más que está sufriendo de alguna manera todas las precariedades que se están suscitando, por lo menos en esa parte de Santo Domingo Este, ¿verdad? Yo no sé cómo ustedes lo vieron, pero a mí me parece eso, como un ridículo, el hacer ese tipo de situaciones. Si él quería hacer eso, que se vaya todos los días de campaña, de aquí hasta que vengan las elecciones, que se vaya a vivir ahí todos los días con esa gente y no solamente que viva, sino que le ayude, que aporte, que haga lo que tenga que hacer, que se levante a las seis de la mañana, que cocine, que haga todo lo que esa gente humilde hace todos los días y que vea el trabajo que se pasa cuando uno tiene ese tipo de precariedades. Por un mes, por un mes. No, no, de aquí hasta la campaña. ¿Se atreven? No, de aquí hasta la campaña. ¿Se atreven? Son capaces de todo. Lo haría, lo haría, aunque yo quiero decir algo. A mí lo que me sorprende es que él haga eso por primera vez siendo candidato a la alcaldía. ¿Y por qué él no hizo eso tiempo antes? Porque él es pastor de una iglesia. Ahí tiene, supongo que ahí deben de congregarse gente de escasos recursos. Depende de qué iglesia. O comenzó así, porque muchas iglesias, ¿verdad?, comienzan con nada. Inclusive iglesias, a donde yo recuerdo, yo estudié en un colegio católico, estudié en dos colegios católicos, hice primaria y secundaria. Incluso en el colegio de Ruyón, donde yo hice la primaria, ahí en la iglesia, iba gente pobre. Iba gente pobre. Y había gente, o sea, iba gente humilde, que tú lo veías. Entonces, ese ejercicio maniqueo de porno miseria, aplicarlo aquí, la verdad es que muestra sencillamente la desesperación que tiene Dio Astacio de lograr una alcaldía que se le puso difícil. Se le puso muy difícil. Porque el hombre del PLD, Luis Alberto Tejeda, que se llama, ¿verdad? Luis Alberto Tejeda, está muy bien posicionado. Está comodísimo. Lo único que uno podría decir es que su victoria hasta el momento no es más aplastante porque este hombre de la Fuerza del Pueblo, Julio Romero, que está en muchos sondeos, inclusive en tercero y cuarto, en algunos, no se decidió, tú sabes, no se decidió plasmar la alianza por ahí. Pero la verdad es que es muy, conchole, hay que ser muy cara dura, viniendo de un pastor a hacer esa vaina, men. Yo estuviera congregándome en esa iglesia, me fuera. Yo me fuera inmediatamente. Pero es por lo que dices, ¿no? En el momento electoral en el que estamos, ¿no? En el momento electoral. Es lo que lo arruina mal, lo que lo pone más en ridículo. Oye, me tiene que haber una persona, por lo menos de una familia en olla, que se congrega en su iglesia. Y a diablo, pero el pastor está durmiendo ahí en esta casa y nunca se fijó en mi caso, nunca durmió en la mía, nunca vio mi necesidad y ahora lo hace. Por buscarse su voto, por ser síndico. No, hombre, no. Oye, lo que yo pienso, mira, yo pienso que Astacio estuvo replicando una estrategia, no recuerdo el nombre de una candidata presidencial, que hizo lo mismo, yendo a amanecer en las casas de sus votantes para hablar con ellos y conocer su idiosincrasia. Aquí el error que yo veo de Astacio, son varios los errores. Primero, la falsedad de que amaneció ahí, se ve que es falso, por el hecho de que él se graba, como las mujeres... ¿Las influencers? Las influencers. ¿Las influencers en su día a día en su casa? Que se graban y dicen, ay, estoy durmiendo, y tú la ves ya maquillada, con pestañas puestas y todo. Como las novelas, todas las novelas que vemos hoy a diario. Entonces tú ves a Astacio, peinadito, con ese cabello. Disculpa, Mario, él dijo que acababa de salir del baño. Peinadito. Peinadito, con ese cabello. No, no. Y con reloj puesto. Disculpa, que ya había pasado por el baño, por ende ya estaba... Ah, es que tú no viste el video. Sí, yo lo vi. Él dijo, ya yo fui al baño. No, ¿tu viste uno el video? Hay uno que él lo graba levantándose de la cama. ¡Oh, Dios! No, pero maracayó, no. No puede ser. Que muestra el techo. Sí, él está hablando del otro, que está en la cocina. Hay uno que él graba levantándose de la cama. Peinado. Pero peinado y con reloj y con camisa. Está así como estoy yo. Está así como estoy yo. Está así como estoy yo. Imagínate yo como estoy aquí. ¡No, joda, loco! Y él le enfoca así y dice que está con los ojitos cerrados en la cama. Y dice, miren aquí, durmiendo. Y miren dónde estoy. Vean el cine. Pero sí. Que estoy durmiendo en una casa humilde. Entonces, oye la narrativa y la improvisación de la estrategia. Porque le funcionó. Lo que te dije, que no quiero traer el nombre de la población porque no es necesario. ¿El qué? ¿El nombre de quién? ¿De quién? ¿De la estratega? ¿Del asesor? No, porque no es el asesor. Es una candidata que hizo esa estrategia. Y fue a dormir de otro país. Y fue a dormir a la casa de sus votantes. Pero ella fue y se metió en una casa, amanecía con esa gente y se integraba como parte de la familia. Cocinaban juntos, fregaba, atrapiaba y hablaba. Y era una estrategia de campaña. Voy a ir casa por casa a ver el punto de vista de toda la gente que yo pueda, de sus necesidades para yo aplicarla a mi problema. Que está bueno. Y eso está bueno. Bueno, ahora, Altasio va y se mete a esa casa y dice que está durmiendo. Primero se vio ridículo porque la pose, ¿no? Te dije, peinadito, en camisa y con reloj y todo. Y lo fuerte no es eso, sino que él usa una cita bíblica. Oye lo que él dice. Oye lo que él dice. Una cita bíblica. Él dice, porque... Concha, se me olvida la cita exacta. Pero él habla de la humillación. Porque todo el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será exaltado. Exactamente. Entonces, él entiende que haber amanecido en esa casa, para él es una humillación. El diablo le jugó una mala pasada al pastor. Pero que se ve la improvisación, que es el gran problema. Porque usted está diciendo, usted está diciendo a su municipio, mire, ustedes son unos miserables y yo venir para acá es humillante para mí. Y yo soy tan bueno que estoy dispuesto a humillarme para que ustedes voten por mí. Mario. Coño, ese es el mensaje. Pero hay que reconocer... Ahí se ve, yo digo, oye, no la maldad de él hacia los municipios, pensando así. Porque él se enfocó en el electoral. No es la improvisación de la estrategia. Y esa improvisación lo llevó a utilizar una frase bíblica que tiene un mensaje bonito de una manera despectiva. Porque eso no es lo que quiere decir la... Eso no es a lo que se refiere. Esa cita bíblica. ¿Tú me entiendes? No es humillación. Y eso no es lo que dicen los evangélicos, los pastores. Y eso no es lo que se refiere cuando tú dicen esa frase. ¿Entiendes? Se refieren al acto per se de tú exponerte para ayudar a los demás. No de tú venir a decir, mira, yo estoy aquí humillándome, viniendo contigo, que tú estés en la miseria porque yo me quería hacer... O sea, les hubo una mano pasada el tema de la improvisación de la estrategia. Entonces, ahí yo recuerdo y dije, bueno, se nota un poco desesperado, que dista mucho de lo que están vendiendo. El presidente dijo que hasta se va a ganar con un 55%, que va de robo. Hicieron un lanzamiento. Cuando tú haces un lanzamiento electoral, y no nos llamemos a tontos aquí, ¿verdad? Estamos claros que todos los partidos, partidos, todos, no solamente el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, hasta el PRD, el PRD tiene un 4 o 5%, y donde quiera que sea una actividad llena. ¿Por qué? Porque movilizan sus bases, y sus bases buscan gente. Entonces, eso es mostrando músculos. ¿Por qué necesita el PRM mostrar músculos en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste? Porque si están en el gobierno, necesitan mostrar músculos. Porque evidentemente identificaron una debilidad en los candidatos. Entonces, cuando tú haces eso, y a eso le sumas esta estrategia improvisada, tú te notas desesperado. Pero no solamente desesperado porque tiene los números bajitos, sino que estás desesperado y no hayas cómo accionar, que estás improvisando estrategias. A ver cuál la pega. Y mira, la chopería con la que salta, los errores que son, ya he citado como dos o tres de los errores que comete haciendo eso. Entonces, para colmo, para colmo, el tema de cómo se siente entonces ahora un creyente que Dios está haciendo un apoyo masivo en ese sector religioso, porque es el evangélico, practicante. Pastor. Que dice, exactamente. Entonces, ¿qué dice eso de él y de su comunidad? Que dice, wow, el pastor es verdad que necesita nuestro apoyo, y quiere que nosotros lo apoyemos. Pero mira cómo él está dispuesto a utilizar y jugar con la creencia y con la evangelización para sacarle beneficio político-electoral, sin importar qué. O sea, él no se detuvo 30 segundos. Señor, ilumíname para que yo haga la cosa correcta, lo haga bien. Vamos a evangelizar y a través del evangelio conseguir el voto. No, vamos a utilizar la iglesia. Y lo que dice la Biblia para yo conseguir voto. Y comete esta pifia. ¿Cómo se van a sentir los evangelios con relación a esta? O sea, esto es una crítica que él debe tomarla como es, no solamente algo político electoral del momento, sino a futuro, porque se supone que él es un hombre creyente y su fin no es la alcaldía. Se supone que ese no es su fin. Eso es un medio. Su fin es servir, porque él es un hombre creyente. Y la fe lo que te manda es a servir, a evangelizar, a servir. Y tú, bueno, yo puedo servirle mejor a mi comunidad a través de lo que yo practico, que es la fe evangélica y el cristianismo. Y si yo alcanzo esta alcaldía y me apoyan, puedo hacerlo mejor. Eso es un medio, no es el fin. Ahora, cuando tú utilizas la religión de esa manera, cuando tú utilizas la palabra de esa manera, tú lo que estás diciéndole a todos, a ti no te importa, javán. Tú estás utilizando eso como un medio. O sea, no la alcaldía es un medio para un fin, no. La religión, el pastoreo que le está haciendo, es el medio para su fin político. Es el mensaje que le está dejando. Yo creo que aunque hubiera estado bien diseñada esa estrategia o pensada, como tú dices, si se hubiera pensado o diseñado con tiempo, como quiera, yo creo que era. Pero yo creo que es contraproducente para él por el simple hecho o complejo hecho de que él es pastor. Y como decía Edwin, o sea, ¿por qué llegar a mi candidatura para yo poder hacer este tipo de cosas que me van a acercar a mi gente cuando en la iglesia seguramente hay gente con mayores necesidades o igual que con la casa que estuvo Astacio? Y que yo no lo hice porque es pastor. Es campaña política. Pero yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. La política también es para servir. Y el buen político, el político de voluntad, sabe que es un servicio que va a hacer a su pueblo. Pero también este pastor. Pero al incluir la religión como base para poder servir es lo que jode a Astacio. Porque precisamente eso lo tenía que haber hecho desde la iglesia, no desde la candidatura a una posición política. Sí. Es que, a ver, en la política, tú sabes que el que la practica, generalmente se le permite, aunque esté uno de acuerdo o no, que haya cierto desdoble en la personalidad de ese político, ¿no? A veces tú lo admites, tú dices, bueno, este tipo no es así, está actuando. Y hay veces que tú puedes ser tú un poco permisivo con eso. Tú sabiendo que está, coño, ese tigre no piensa así. Pero un pastor, men, y además no es la primera vez que se demuestra que es un tipo prepotente y que mira a sus, a la gente desde arriba. Recordemos aquel fallido encuentro que, que digamos, organizó el presidente o el secretario de la Juventud del PRM, Rafael Félix, que es el ministro de la Juventud. Un acto fallidísimo donde él mismo llegó tarde, el organizador. Una cosa loquísima. Y donde, bueno, se da tarde el asunto, eran un encuentro de precandidatos de Santo Domingo Este, para, de los precandidatos a la alcaldía para hacer sus propuestas. Y el primero es Dio Astacio. Él explica su propuesta y dice que se tiene que ir y no escucha a los demás. Se va. O sea, él dice lo que tiene que decir y los otros no me importan. No, yo me tengo que ir. No, porque yo llegué primero y me tengo que ir. ¿Tú entiendes? Sí, sí, sí. Eso no habla bien de ti. Y al ver tú este vídeo, esta cosa tan, tan mal hecha, tan mal armada, tú te das cuenta y la cita bíblica, como bien dio en la diana, Mario, coño, tú dices, no, este es personas así, personas así no merecen ganar. Ahora, hay que decir algo. Honestamente, personas así no merecen ganar. Hay que decir algo. Bueno, yo no creo en ningún político y cuando veo a un político haciendo un video, lo que sea hablando, no lo creo. Sí, está bien. Yo espero, no lo creo. Está bien, eso es así. Espero que me sorprenda, pero no lo creo. Ahora, la estrategia, hay que decir, la estrategia no, la estrategia no fue mala y estaba en contexto con lo que representa un pastor de una zona como esa. Estaba en contexto. Se supone que un pastor, un pastor que, un pastor que se decida a jugar el papel. Un pastor, porque él es pastor. se supone que un pastor debe tener mucha cercanía con sus feligreses que generalmente entendemos que son personas de bajos recursos. Un pastor se supone que debe estar visitando a sus ovejas y todo. Se supone que esa estrategia dentro del contexto de un pastor era totalmente creíble. El problema fue que lo hizo mal. Él lo hizo muy mal. Primero él, empezar a grabarse él. Deja que tu anfitrión sea quien, el protagonista del video, sea quien te grabe. Como que tú no, como que, oh, tengo aquí el pastor que siempre me visita. Lo que quiero decir es que la estrategia no está mal. Es que es... No, la idea. La estrategia está mal. La idea está buena. La idea, o sea... Sí, la idea está buena. La ejecución. Tú hablas de la ejecución. Y es creíble. Aunque este pastor sea conocido dentro de su zona como que no es asido hacer esas cosas y que sus perigreses se den cuenta, no, pero eso es mentira. Ese pastor ni por aquí pasa. Aunque sea así, si él lo hace bien, él se está comunicando a una masa que no lo conoce y que a ese es que le está pidiendo que voten por él y a ese es que él está tratando de engañar. porque quien lo conoce lo conoce. Ese tigre eso es mentira. Mira, ese tigre nunca ha ido a ningún rancho de esos a dormir. Pero ese no es el público de él. El público de él es un público vacío que lo acaba de dañar ahora con esa chapucería que hizo y si fue incapaz de hacer una estrategia así, imagínate cuando ese señor llegue a la alcaldía porque si él mismo no se da cuenta del disparate que está haciendo imagínate cuando llegue a la alcaldía que Dios no libre. Que Dios libre a los municipios de Santo Domingo este. No, yo tengo familia allá. Bueno, yo tengo mucha familia allá. Mira, para cerrar, mira, aquí, oye, ¿qué sucede ahora con Estacio? El gran problema que tiene y el gran hándicap. Quizás eso lo llevó a la movida desesperada. Es que el presidente de la república anunció que Dios iba a ganar con un 55%. No solamente iba a ganar y que iba a bajar sino que iba a coger más de la mitad de los votos. Entonces, es una especie de compromiso del presidente que evidentemente está llamado a decir eso. El presidente no va a decir que no. Danilo te lo preguntaba en el 20 y va a bajar. La municipal un reflejo de la... Hay que ver si el pastor entonces... Hay que ver si el pastor dice eso mismo. Obviamente. Hay que ver si el pastor da declaraciones diciendo que sí, que él va a ganar y que él tiene encuestas con 55%. No, no, encuestas no, que va a ganar como que era con 55%. Él no puede hablar mentira porque es cristiano. Él. Y es pastor. Pero él dijo que estaba durmiendo en un video de mi hermano con un reloj puesto y con una camisa ahí peinado. Oh, Dios. O sea, aquí estábamos nosotros durmiendo. Mentirosos no entran al reino de los cielos. Entonces, él dijo... Aquí estábamos durmiendo. Él dijo, no, amanecimos aquí. Y con la voz, no, y la vocecita de que está... Aquí estábamos durmiendo. No, yo tengo que ver. Y mire, y mire. Ahora, el presidente, para quedar bien porque ya se convirtió gracias a Daniel Medina, lo que acontece en la municipal es un preludio de lo que viene para las generales. El presidente está culminado a meterse en San Domingo Este para hacer ganar a Dío porque si el presidente dice que Dío va a ganar con un 55 y el mismo presidente dice que la objeción no pasa de un 24. El mismo presidente. Entonces, si Dío pierde, ¿qué quiere decir eso? Que todos los demás pierden. Que lo que está diciendo es cierto y también el gano. Es el mensaje. Oye, ayer lo dije en otro corte, el presidente está calculando muchos daños colaterales como que no son nada, como que son nada. Omar, ¿eh? Santo Domingo Este se le presentó, está en el tema de Santiago, la indefinición en Santiago con la Senaduría y Maracayo expuso ayer el tema de Bonao con el retiro del Torito por su salud. Van cuatro, cuatro que uno puede identificar. Bueno. Y si vete Jerónimo no va también, Santo Domingo Norte. esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, el charro bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo. de nuevo estamos aquí porque están despiertos, están pendenciando y quieren ver si es verdad que dormimos aquí en la casa de Don Mario, ¿no? Esta es la casa. Cuando yo era un niño, yo vivía en una casa como esta y era una casa un poquito más grande y lo que muestra eso es que uno puede salir adelante. La pobreza no es una condena, es básicamente un estado, una circunstancia. Usted puede perfectamente salir adelante. usted puede salir adelante y usted puede mejorar su vida si estudia, si trabaja, si se esfuerza. Esta era la casa, era un poquito más grande que esta pero nosotros vivíamos así, mis dos hermanos, mi madre y yo, mis tres hermanos. Una casa de tres habitaciones pequeñas, una salita y uno puede, uno puede, uno puede salir adelante. Esta es la casa de Don Mario. Yo me comprometo con él a ayudarle a salir de aquí, a mejorar su casa, a mejorar su vida. No es regalarle cosas, es ayudarle a tener mejores planes y conseguirle más oportunidades. Usted puede cambiar de estatus, usted puede cambiar de vida si se lo propone y no importa de dónde usted venga, su origen no determina su futuro. lo que termina su futuro es lo que usted tiene en la mente, lo que usted concibe, de lo que usted se ha llenado. Hay gente que va a pasar toda la vida y no va a salir aquí, no porque no pueda, sino porque básicamente no se lo cree. la Biblia dice que al que cree todo le es posible y esto es la liga y es una promesa de venir a dormir para acá. Me he conciliado 100% el sueño de horror. ¡Sí! la Biblia dice